¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Tresco Espero que hayáis pasado unos días muy buenos con vuestras familias Que os hayan caído muchos regalos ¿Veis que yo me he portado bien? Esos leds de ahí, estoy enamorado Por ejemplo, les cambio el color Pam 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 Ahora ¿Qué color queréis? ¿Qué color? ¿Amarillo? Amarillo, pam ¿Qué color? Amarillo, eso es verde, eso no Es verde, no Bueno, el rojo, el rojo me gusta, el rojo me gusta Vale, como habéis visto en el título, sí He vuelto con el 2K Me he atrevido Y antes de que me reventéis los comentarios diciendo O por qué dices que ese evento es imposible, es tan difícil, no sé qué Si yo lo he ganado mil veces con mis amigos No era por la dificultad del propio evento Sino porque era muy difícil poderlo ganar Por los servidores de que no te dejaba pasar al siguiente partido Los que lo jugasteis la semana pasada, lo sabéis Y entonces por eso digo que era el evento imposible ¿Vale? Sí Vamos allá, no me enrayo más Sé que lo que queréis ver son los partidos Cómo me enfado, cómo me vuelvo loco Y si eso es lo que queréis ver Estáis en el sitio adecuado Vamos allá 2K El Rush 3x3 El evento del Rush consiste en ganar 4 partidos seguidos contra oponentes online Nada más Let's motherfucking go Team Tresco Vamos para adentro, segundo intento Ahí está David Ahí está Nico Con su puta bestia Van más tatuados que su puta Vale Vamos a ver con el primer partido Se ve asequible por el alero y el pivot sobre todo Se ve más asequible, ¿no? Vale, sacamos nosotros Vamos allá, va Concentrados Esa es Esa es Verde Vamos allí Vale, va Tercero El Rush es bueno, ¿eh? Me gusta cómo juega Esa es Nada, nada, nada ¡Fuera de aquí, loco! Madre mía Esa es Esa es Esa es Vamos, joder Dale ¿Veis? 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 Vale, bueno, Nico Hostia Ojo, ojo el pivot Bien llegado, bien llegado Voy a patar la cara, tío Eso nos falta Le has pegado una pata en la cara Y nos ha pitado falta Buena, Nico ¡Vamos! Let's go Qué buena bit Me la he jugado un poco He visto el gorro tablero Te lo digo Qué buena esa defensa, tío Es que Bien tirado Nada, nada, nada ¿Qué? ¡Uh! ¡Es muy bien, hermano! No me tendría que haber motivado así Así sí Pongo cara de normal Parece que lo haga siempre Y fallo Y fallo Esa, tío Esa es Vamos, joder Esa es 21-2 4-6 en triples Bien, bien, bien He tirado bien La verdad que me han dejado solo esta gente He subido ahora mismo Antes de entrar al rush He subido al 95 Déjanos jugar, por favor Vale, yo estoy adentro, estoy adentro, estoy adentro ¿Estamos juntos? ¿Estamos juntos? Va, por favor Va, por favor Ponos juntos Vamos, vamos Es la buena, eh Vamos allá Va Te imaginas que perdemos ahora Vale, segundo partido Por fin hemos conseguido pasar al segundo partido Importantísimo no perderlo, no hacer el tonto Vamos a ver qué lineación lleva niños Vale Vale, bien, 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 bien Dos bases y una escolta O sea, van sin juego interior Se va a tirar Nada Solo, solo, solo Nico Esa es Madre mía, cómo se mueve esa bola, tío Baja súper rápido Madre mía, eso es un robot, eh ¡Qué buena, Nico! Estoy bien Bien tirado Vamos allí Repartiendo Repartiendo asistencia Vale, quédate, quédate al grande ¡Qué buena! Madre mía, qué defensa, tío Nada Nada Basta, está rayado ya ¡Madre mía! Lo que ha metido Ah, no Me saltó muy mal la barra ¡Mierda! ¿Qué hace este, tío? Todo, solo Esa es ¡Vamos! Muy lejos Muy lejos Soy tonto Madre mía, cómo está David Todo verde, tío ¡Ahora, tío! ¡Vamos! Vale, vale El partido está Está controlado 5-17 He tirado peor que James Harden Pero ¡Boo! ¿Cómo se lo ha hecho? Vamos Tenemos la segunda Madre mía, que me cargo el micro Tenemos el 50% del trabajo hecho Y sobre todo que nos pase de partidos Vamos Vale, aquí tenemos la segunda Vamos allá Vamos allá Por juego Madre mía, un ratón, tío Madre mía, el pesaje que nos han metido Madre mía Nos ha tocado Papá Noel, tío Hemos perdido a Nico Hemos perdido a Nico por el camino Es una guerra Esto Vamos a ganar por Nico La victoria Vamos, tercer partido Con una baja Confiamos mucho, mucho, mucho Mucho en David Vale, vale Bien, 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 bien Bien, nos ha tocado gente De Pro 1 83-77 Vale, sacan ellos Vamos allá De regalo os hago bien mate, eh Santa Claus Nada, nada Mal tiro, mal tiro, mal tiro Vamos Vamos, hostia Dale ¡Vamos, David, David! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Joder! En su cara, tío Va Ayuda, ayuda, pivot Ayuda, pivot Vale, llegas Nada, que tire, que tire este ¡Qué buena, David, tío! Mira Tuya ¡Vamos, Santa Claus! ¡Joder! Se la va a pasar, se la va a pasar Mierda Entra, entra, entra ¡Vamos! Dale, 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 dale Estamos mitidísimos Dale, papi En movimiento Mierda, me tiro en movimiento, tío Vaya, mía ¡Qué buena! ¡Qué buena, Santa, tío! ¡Te la dedico a ti, hermano! ¡Qué grande! Sí, sí, sí Está jugando bien, eh, Santa No, perdón ¿Por qué no me espero? ¡Vale! ¡Vamos, tío! En movimiento ¡Vamos! ¡Joder! ¡Qué bien, tío! ¡Madre, qué gorro! ¡Acábalo! ¡Vamos! ¡Qué partidazo, tío! ¡Qué partidazo! 5 de 6 en triple Ahora sí Y ha jugado muy bien el pivote 2, 6, 4, tío Nos la pasaba todo el rato Rebotes, defensa Bien, 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 bien No es nuestro Nico Pero ha jugado bien Es el último partido Por favor, que no me quite el servidor Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor Imaginais que llego solo, ¿sabes? A lo épico allí Pásame, 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 pásame Bien, me ha pasado ¿Estás conmigo? No, no, no Me ha puesto con otro Me ha puesto con otro No me lo creo ¡Hostia, estrella 3! No, yo estoy con otro ¡Sí, sí! ¡Vamos! Vale, no, no tenemos pivot No tenemos pivot Estamos con un tío de 99 base Esto tiene muy buena pinta Pero no tenemos pivot ¿Vale? Esto es a lo loco Va, 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 va Nos podemos calar el rush, por favor, tío Es esta ¿Ellos qué son? Vale, vale, vale Un estrella 1 Un penetrador Y un jugador de estos que acaba de empezar Pro 3, ¿no es? O Rookie 3 Vamos, es nuestra oportunidad Es mi oportunidad Después de todo el fin de semana Intentando ganar el rush Es este momento Vale, el mío es penetrador, ¿no? Buah, buah Ojo, ahí que yo no tengo ninguna insignia ¿No está jugando el Alberto este? No, me apunteo, me apunteo, me apunteo ¿Cuándo o no? El tío Buah, 4-0 Va, 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 va Vale, nuestra Bien, bien, David Ahora sí, verde ¡Vamos! ¡Ve, Alberto! Vale, vale Vale, tira Usted sí que tira Tira, tira, tira Bro ¿Qué hace este tío? Va, por favor Lo que nos está liando Madre mía Madre mía Madre mía, tío ¡Madre mía! ¡Joder! Va a ser un partido muy complicado esto, eh No parece para nada fácil, va Estoy solo, estoy ¡Dámela! ¡Alberto! 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 ¡Madre mía! ¡Que me está liando, tío ¡Alberto! Tira esa pelota Solo Métela ¡Vamos! Va, 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 va Bien Pasos Va, 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 va Bien Bien, sácala Sácala Bien, David ¡Dale, David, tío! Qué grande A mí no me la pasa Le caigo mal, bro Tutu, no me la pasa ni una vez, eh Vale Vuelve, 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 chico Vuelve, Alberto Alberto, estoy solo Albert Se ha salido, se ha salido No, 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 se está jodiendo Se ha salido fuera del campo, tío No me lo creo, tío 11-11, tío Pues que de repente lo hace bien Y de repente la lía ¡Vamos! ¡Vamos, joder! Qué partido más raro está Esto no sé qué está pasando, eh Sácala, sácala, sácala Alberto Por favor Qué cabrón, tío Qué cabrón Es que para qué se la doy Es que Ahora se ha callado con la bola dentro Y le ha metido tres segundos, tío No puede ser ¿Por qué hace eso, tío? ¿Por qué hace eso? Pero, pero, pero ¿Por qué hace...? ¡Madre mía! Y mete eso, tío Vale, estoy el rebote Me abro la esquina, ¿vale? A... ¡Vamos! Me abro la esquina, ¿vale? Es la de tres por tres esta Va, tú Estamos a dos carastras, tío David Vamos, vamos, vamos Se puede ¿Qué hace, tío? Qué cabrón, tío Bien, David Tuyo, tuyo Solo Vamos, David ¡Vamos, David! Tuyo, David Acaba esto Acaba esto, David ¡Verde! ¡Vamos! ¡Vamos! El fucking rush, tío Después de 10.000 intentos Bueno, ¿verdad? O sea, es que no es que perdiéramos Es que ganamos el primer partido Y nos sacaba Pomme blanco y negro ¿Vale? Música clásica Esta victoria Va a dedicar a nuestro colega Nico Que cayó en batalla Cayó en los servidores Vamos a colgarle la camiseta Ahí está, tío Las cuatro W Vale, espera Sí, continuar Has completado fiebre Vale, calentador de brazo Derecho Fiebre a 3 contra 3 Potenciadores Y calentador de brazo izquierdo Vale, vamos a equiparlo Para hacernos las notas un poco Me voy a poner el brazo derecho Me voy a poner esta ¡Esa es! Mi niño ¡Qué guapo está! Con su manga del rush, tío Vale, chavales Ha sido un evento muy intenso Como habéis visto Muchos os preguntaréis Que por qué no subo más 2K Que por qué no hago más streaming Vale, yo he hecho un proceso ahora De aprender el juego De aprender a jugarlo De hacerme entre comillas Muchas comillas Un poco bueno En plan De no ser un paquete básicamente ¿Vale? Porque creo que Para entretener Es importante también Saber hacer algunas cositas Este evento para mí Era perfecto para subir Otro vídeo de 2K Al final se jugaba Como se juega El 3x3 de FIBA Y eso me ha hecho mucha gracia Me lo he pasado de locos Estoy con muchísimas ganas De empezar a hacer directos Ya tengo todo lo necesario Para hacerlo Podremos jugar juntitos Podremos jugar con subs Haremos cosas muy divertidas Así que nada más chicos Espero que os haya encantado El vídeo Que hayáis disfrutado Dejad en los comentarios Si queréis ver más 2K Qué tipo de contenido de 2K Queréis ver Si queréis ver mi carrera Si queréis ver parque Si queréis ver yo Como general manager Creo que lo podemos pasar muy bien Y nada más Como siempre digo Dejar un buen like Suscribirse si no estáis Activar la campanita Para no perderos ningún vídeo Y nos vemos en la próxima Chao ¡Suscríbete al canal!